Águila Fútbol 5 World Championship es el primer evento de Fútbol 5 en Colombia, aficionado, que premia al equipo campeón con representar a Colombia en el Mundial de Fútbol 5 en Dubái 2015. Bueno, pues nada, muy contentos de estar aquí en este torneo que nos invitaron de lo que será el Fútbol 5 World Championship en el que estará, pues lógicamente, un representante colombiano que gane en todo lo que va a pasar en el país. Y hoy nos dijeron que el equipo de Loca Pasión venía, a mí me llamaron, a Bedoya, viene Camilo Porras, que la verdad, ustedes lo van a ver ahorita y va a quedar al descubierto todo lo que dice Camilo Porras es mentira. Todo lo que critica Camilo Porras a los arqueros, hoy lo van a ver ustedes, se va a comer 200 goles y Gerardo y yo vamos a intentar ayudar al equipo para que no perdamos por tantos goles porque ya vi que con Camilo Porras el tema en el arco va a estar complicado. Me imagino que se estarán armando muchos equipos y muchos grupos porque aquí en Colombia sobra el talento para este Fútbol 5. Los invitamos. Y como decía Burgues... No se lo pierdan porque es un buen torneo. Ay, no se le olvide que aquí es donde se van a dar los mejores fútbol y las mejores patadas. Sí, hablando de patadas, haciendo bonito de fútbol, que aquí se va a ver lo mejor y con mucha marca. Expectativa es que hay que ganar. Acá no venimos, todos dicen que a divertirnos, claro que hay que divertirnos, pero bueno, está Pablo Escola, está Sebastián Heredia, Casale, no sé si Martín de Francisco se va a animar, Camilo Porras, creo que es un buen equipo, está bien, vamos a ver qué pasa. Me están pidiendo que haga un comentario acerca del equipo de Loca Pasión. Ay, Dios, tan peor que Boca ustedes, muchachos. Camilo Porras al arco, un morral deberían poner. Joaquín, Joaquín Brasil, el único brasileño que no juega a fútbol. Y Sebastián, Sebastián, hay que suspender los postres un poquito. El torneo aquí en Colombia lo jugaremos en ocho ciudades. Cada una de estas ciudades esperamos tener 32 equipos, en donde sacaremos al campeón de cada ciudad. Luego lo traeremos a Bogotá, con todos los gastos pagos, el fin de semana del 14 y el 15 de marzo, para que se jueguen dos cuadrangulares finales, en donde sacaremos el equipo campeón, que se gana el derecho de representar a Colombia en el Mundial de Dubái 2015 en el mes de abril del próximo año. ¿Cómo estás? El amor no me deja pensar Y yo, 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 ya voy a morirme con vos, mujer Esta música no te... Y yo, 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 ya voy a morirme con vos, más os... Y yo, 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 yo... Gracias por ver el video.